Se acerca la fecha más familiar del año, pero no todos tendrán la fortuna de compartir con los suyos. La soledad se ha convertido en una pandemia silenciosa que se echa cada vez a más personas en el país. Anthony Belchi desde Miami nos tiene más detalles. Se supone que la Navidad es la época más feliz del año, pero lo cierto es que no todos viven estos días de la misma manera, especialmente aquellos que se ven obligados a pasar las fiestas sin familiares ni amigos cercanos. Si bien existe también el abandono efectivo, las personas que están solas en un departamento no tienen amigos, no tienen nada. Algunos ya hablan de la pandemia silenciosa. En Estados Unidos, más del 60% de la población asegura haberse sentido sola en algún momento. Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud alertó que la soledad puede tener serias consecuencias en la salud física y mental. Y estas fechas son idóneas. Como somos seres sociales, nuestro cerebro es social, necesitamos relacionarnos con amigos, ir a tomar un café, charlar con la familia. Otros avisan de los efectos nocivos que puede tener el alcohol como elemento socializador en estas fiestas, especialmente aquellos que se sienten solos. Por eso, incluso se han lanzado campañas para concienciar a la población sobre el consumo excesivo de alcohol para paliar los efectos de la soledad. Algunos aseguran que la soledad más aguda equivaldría a fumar 15 cigarrillos al día. Los efectos son muy preocupantes y la situación empeoró con el coronavirus. Los expertos dicen que las redes sociales podrían ayudar a combatir la soledad, pero si no se hacen conexiones reales, eso contribuiría a generar más sentimientos de soledad y aislamiento.